saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión les voy a mostrar el decimotercer diseño que he subido basado en la competencia mundial que organiza TutolTobi vámonos para eficaz y para hablar otros detalles al respecto bueno como siempre les muestro aquí la versión que estoy usando y el número de la revisión de eficaz vamos a ver el modelo fíjense este modelo viene lo voy a mostrar pero también viene con una una invitación a que ustedes lo resuelvan bien entonces voy a dar algunas sugerencias por si acaso alguien se anima y bueno aquí hay varias cosas que debemos tomar en consideración fíjense inmediatamente tenemos que ver aquí que el sistema de unidades que está usando es el imperial la masa que es lo que nos piden esta expresada en libras con un error de 0,01 una libra el nivel de complejidad lo ubicaron aquí aquí en 6 y fíjense que aquí también tenemos la densidad y otras cosas bueno la estrategia aquí son varias bueno fíjense que acá este radio no los dan hay que buscar la forma de hacerlo y les adelanto que la manera como lo hice fue basándonos en esta pista no les voy a decir más nada de todas maneras como les estoy diciendo esto es simplemente mostrar lo que tengo les voy a mostrar el modelo 3d que logré y lo voy a hacer como siempre desde las distintas vistas voy a colocar después las las imágenes así con algo de transparencia luego el el modelo también con algo de transparencia para ver cómo coinciden las líneas y finalmente el modelo solo vamos a ver esto y tenemos la vista frontal y vamos a ver la vista trasera también bueno la vista trasera hay que verla con transparencia de las imágenes así como acá y bueno ahora venimos acá a la vista superior está bien esas líneas que se ven allí son que son debido a que el modelo mismo también tiene algo de transparencia de transparencia entonces tenemos vista superior vamos a la vista inferior y ahí está y bueno vista derecha aquí vemos y vista izquierda vamos a hacer una cosa voy a hacer lo mismo pero voy a mostrar y ocultar el el modelo y pero voy a aprovechar también para ubicarle la respuesta aquí está esto dio 7,13 libras es lo que se encontró en la competencia y vamos de una vez a mostrar la el valor que nos de nosotros piense con la densidad de 7.800 kilogramos metros cúbicos por metros cúbicos obtenemos el volumen como siempre punto shape punto volumen y la masa me da justamente los 7 las 7.13 libras entonces estamos aquí en el frente vamos a ocultar esto simplemente para ver las líneas vamos a colocar esto un poco más acá aquí fíjense ahora venimos para la parte superior no vamos a hacer una cosa aquí está en la parte frontal vamos a la trasera y ocultamos y mostramos bien ahora vamos a la superior lo mostramos aquí lo ocultamos al modelo y lo mostramos fíjense la coincidencia coincidencia que tienen las líneas entonces vamos a mostrar ahora esta parte ok ahí están más para ver con el contraste aquí se ve poco pero pudiéramos vamos a ocultar las imágenes a ver ahí se ve lo que ya está mejor en este caso ahora la derecha mostramos la derecha y aquí vamos a ocultar si tienen alguna quieren hacer con más detalle bueno pueden darle pausa esta es la derecha y ahora nos ubicamos a la izquierda y aquí está podemos hacer lo que hicimos recién mostramos y ocultamos las líneas y esto es bueno que otra cosa vamos a agregarle la opacidad completa al cuerpo y ahora vamos a mostrar pero este es todo lo que les quería mostrar si esto les ha gustado como siempre ya saben la invitación a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y cualquier comentario será bien recibido eso es bueno que todo saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego e a e a y y y y y y Gracias por ver el video.